Con nosotros Edwin Espinar, Edwin, definitivamente un gran partido final frente al conjunto de los leonores recogidos que decide que las Águilas Sibayas van por best número 39 a la final y con el conjunto de los Tigres. ¿Qué se siente? Bueno, emocionado, ya tú puedes ver mi cara, estoy aquí, yo creo que va a ser un sueño para mí, hecho realidad, estar en la serie final, y no en la serie final, sino jugando para las Águilas Sibayas, contra el Licei, contra nuestros rivales y nada, que gane el mejor, nosotros vamos a dar nuestro 180, no vamos a cambiar nada, seguiremos trabajando duro, seguiremos jugando fuerte y nada, que pase lo que yo quiera. La sensación tuya cuando despediste a Suelo Almonte, un hombre que ha dado el todo por el todo por Águilas Sibayas y que hoy fue su último partido, todo el mundo se engranojó en el público y todo lo que vimos, la gran despedida que le hicieron ustedes a su compañero a Suelo. En verdad, yo me engranojé antes de llegar a él, le vi la cara de nostalgia, yo sé que él no se quiere ir, pero lamentablemente por compromiso va a tener que marcharse, pero yo sé que de allá él va a estar apoyándonos, y él se va ahí y nosotros vamos a traer a la corona aquí, Santiago, para que él se sienta bien y él sienta que él tiene un grupo de compañeros que lo respaldan, aún él no esté aquí. Las cosas siguen iguales, ¿te sigues hasta el final con Águilas Sibayas como nos habían manifestado en una entrevista anterior? Claro que sí, y si Dios quiere y somos campeones también vamos a hacer el calibre. ¿Se sintió un poquito de lo que va a ser esta serie final frente a los Tigres, con el ánimo del público? ¿Algo especial en esos momentos cuando el público se paraba y ya todo el mundo veía que las Águilas iban a clasificar al final? Claro que sí, ya se está sintiendo lo que va a ser esta final, espero en que nosotros sigamos trabajando duro y nada, yo sé que tenemos deuda aquí en Santiago contra esa corona y vamos a hacer todo lo posible para traerla y que los fanáticos se sientan contentos. Gracias hermano y suerte. Gracias a ti. Nosotros continuamos.